Muy bien, a esta hora del día de noticias de TV5, tenemos invitados especiales. Hoy nos acompañan desde la electrificadora del Caquetá y precisamente tenemos al señor Juan Carlos Rojas, gerente de planeación y sistemas eléctricos de la electrificadora del Caquetá. Doctor Juan Carlos, bienvenido a TV5. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Wilder. Un saludo respetuoso para la mesa de trabajo, por supuesto, para los televidentes del canal TV5, en nombre de la electrificadora del Caquetá y, por supuesto, de nuestro gerente, el doctor Luis Enrique Trujillo López. Muy bien, ¿cómo les ha ido con este grandioso trabajo que realizan desde esta empresa? Bueno, Wilder, hemos hecho un trabajo maratónico, debo decirle, ya llevamos alrededor de 15 meses en la empresa. Yo creo que la directriz que se ha impartido en los diferentes comités de gerentes que realizamos cada ocho días y donde en algunas semanas lo realizamos dos veces en la semana para evaluar, para visibilizar cómo está proyectándose la empresa. Tenemos un plan estratégico muy importante que estamos liderando desde planeación en sistemas y donde pues con cada uno de los gerentes hemos venido realizando un trabajo muy importante, cumpliendo indicadores, dándolo a conocer a nuestra junta directiva, al gobierno nacional, para dónde va la empresa, cómo la hemos visibilizado y pues esperamos que en el 2027 que va nuestro plan estratégico, pues la empresa esté posicionada como una de las más interesantes, las más importantes del país y, por supuesto, que generen utilidades no solamente para el departamento del Caquetá en temas de beneficios de buen servicio, sino económicos para el Ministerio de Hacienda que es nuestro mayor accionista y poder también demostrarle a los caqueteños que muchos caqueteños como los que estamos liderando esta empresa tan importante podemos servirle a nuestro departamento y sacar adelante una empresa que pues venía con unos indicadores negativos pero que hoy en día de la mano con el doctor Luis Enrique Trujillo hemos trabajado muy fuerte con todos los gerentes para que esta empresa sea cada vez más productiva y que sea o que se preste mejor un mejor servicio no solamente en las áreas urbanas sino en las áreas rurales del departamento del Caquetá, además que prestamos un servicio en el departamento del Meta y, por supuesto, en el departamento de Putumayo. Son tres departamentos en el sur del país. En el departamento donde hacemos presencia. Doctor Rojas, hablemos de proyectos. ¿Cuáles se están ejecutando? ¿Cuáles ya están aprobados? ¿Qué viene próximamente? Bueno, Wilder, una noticia muy importante para el departamento del Caquetá es que hemos ya viabilizado dos proyectos importantes, uno para el municipio de San José del Fragua, de la mano con el alcalde Herbia Bello, por más de 12.300 millones de pesos, donde se van a beneficiar todas las comunidades, no todas, perdón, pero casi que el 35% de las comunidades rurales de este municipio se van a beneficiar con este proyecto tan importante. De igual manera, se aprobó un proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energía por valor de 17 mil millones de pesos para el municipio de San Vicente del Caguán, también para electrificación rural y donde esperamos nosotros brindarle un mejor servicio a estas comunidades de la empresa. Se van alternando, sur, norte. Sí, claro, y además le cuento, tenemos radicados ya tres proyectos por más de 13 mil millones de pesos, proyectos PRONE, y donde ya en estos días, yo creo que la próxima semana más tardar, vamos a radicar cuatro proyectos ante la UME por más de 260 mil millones de pesos, donde se van a beneficiar municipios como San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y El Doncello. Así que esperamos nosotros que estos proyectos sean viabilizados para bien del departamento del Caquetá, para bien de una buena prestación del servicio que estamos realizando desde la parte técnica y por supuesto, pues lo que queremos para los caqueteños es demostrarles que la electrificadora del Caquetá es la empresa más importante del sur del país. Con estos proyectos, Wilder, yo creo que vamos a finalizar este año 2024 muy exitoso debido al plan estratégico y debido al seguimiento muy estricto que le hacemos desde los diferentes comités de gerentes y en cabeza, un reitero, del doctor Luis Enrique Trujillo López, el gerente general. Entre estos proyectos se envíen unos importantes para la ciudad capital, Florencia. Tenemos tres proyectos muy importantes que radicamos el día lunes, un proyecto de 12 mil millones de pesos para el asentamiento subnormal de Palo Quemado para que estas personas queden legalizadas, igualmente un proyecto de 1.200 millones de pesos para la ciudadela habitacional siglo XXI y un proyecto por 800 millones de pesos para el asentamiento Girasoles. Trabajando en todos los frentes del departamento del Caquetá y desde la electrificadora del Caquetá, lo que queremos es darle una cobertura del 100% del servicio de energía al departamento del Caquetá y a los departamentos vecinos donde nosotros prestamos el servicio. De igual forma, se vienen realizando, doctor, capacitaciones también al personal técnico, operativo de la electrificadora. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que el plan estratégico es un plan estratégico ambicioso donde se visionó que no solamente los gerentes y los demás directivos tendrían que conocer el funcionamiento de la empresa, sino que desde la persona que está en la portería hasta el gerente general, pues tiene que tener claro qué es el plan estratégico, cuáles son nuestros indicadores. Por supuesto, nosotros a la junta directiva lo estamos llevando la evaluación trimestralmente de cómo vamos en el cumplimiento de nuestro plan estratégico, en el cumplimiento de nuestros objetivos, en el cumplimiento de nuestros indicadores, a fin de que se puedan cumplir los objetivos, las metas trazadas y la política general que ha implementado el gerente general para con los diferentes gerentes de la electrificadora del Caquetá. Es lo que debe, sin lugar a dudas, tener una empresa. Por supuesto, yo creo que un plan estratégico es la carta de navegación para cualquier empresa y nosotros la aplicamos en un 100%, lo hacemos seguimiento en unas mesas de trabajo con los diferentes gerentes de las áreas para indicarles en qué están fallando, cómo lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nos indica las diferentes comunidades. Estamos yendo a las diferentes comunidades del departamento del Caquetá, para socializarles los proyectos que estamos llevando a cabo, para escucharles las inquietudes y, por supuesto, para mejorar cada día más. ¿Esa modernización administrativa cuándo estará plenamente ejecutada? Bueno, yo creo que el plan estratégico va hasta el 2027, pero ya iniciamos con unos propósitos y unas metas que se están cumpliendo de años que se vienen, por ejemplo, ya cumplidas para el 2025, que tenemos, 2025, perdón, tenemos una meta tan importante como los sistemas de información que están a mi cargo y donde se modernizó comprándose unos servidores para evitar el hackeo, para evitar malas prácticas de personas inescrupulosas y, pues, tenemos una inversión cercana casi a los 2.000 millones de pesos para la vigencia 2024 y eso es lo que pretende la electrificadora del Caquetá, brindarle no solamente un buen servicio de electrificación y de servicio de energía a nuestros usuarios, sino también desde las diferentes plataformas, desde nuestras redes sociales, poderle cumplir a cada uno de ellos, por supuesto, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna sugerencia. Todas, Wilder, son bienvenidas porque nosotros, desde la aplicación de nuestro plan estratégico, pues, es una de las políticas, escuchar a nuestros usuarios. Con un sistema seguro. Con un sistema, unos sistemas de información casi que en un 95, 97% seguros que, entre otras cosas, seguimos implementando y es una política del gerente general que se ha llevado a buen término desde la gerencia de planeación y sistemas. Bueno, pues, muy buenas noticias desde la gerencia de planeación de la electrificadora. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en TV5. Muchas gracias a usted por la invitación, Wilder. La electrificadora del Caquetá es abierta para todos los usuarios y, por supuesto, lo que más deseamos es ofrecer un buen servicio. Desde ya ofrecemos disculpas por muchas de las situaciones que se presentan, pero son ajenas a nuestros propósitos, cuando se presentan borrascas, cuando se presentan lluvias extensas, pero nuestros operarios están allí arriesgando su vida. Eso quiero dejarlo muy claro porque ellos tienen que hacer replanteamientos, tienen que hacer mantenimientos con la red viva. Así que a nuestros operarios, a nuestros contratistas, el agradecimiento total de parte de la gerencia general y de los gerentes de las diferentes dependencias, porque sin ellos no podríamos nosotros prestar un buen servicio, Wilder. Muchas gracias, reitero, por la invitación. Muy bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.